Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Por falta de contenido, ya que ninguno de los chicos ha hecho entrevistas al momento, decidí hacer este pequeño juego. Esta es una sección que tiene como nombre quién es mejor en... El primer video de esta sección es de Harry Styles vs Shawn Mendes. Les voy a dejar el link por si quieren ir a verlo. Pero antes de empezar, quiero aclarar que este video no es para menospreciar a alguien, solo es un poco de diversión. Ambos son muy talentosos, así que espero que no se lo tomen a Mali. Ahora sí, vamos a comenzar. Amigos, les voy a decir cómo funciona esto. Les voy a poner un par de videos de ellos, ya sea cantando, bailando... Y ustedes, a través de la plantilla de información, votarán quién fue el mejor. Y que la suerte esté siempre de su lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!